Aléjate, si yo no soy El amor me llegará Maldito amor, probablemente te reirá Desde que tú te has ido, desde que me he quedado Y entre tanto te estaba inventando El amor de niña o mujer Somos amigos de ustedes, amigos, amigos de verdad No sé ni cómo estuve atada a nada La misma vida me dirá Nunca te lo sé En las buenas y en las malas siempre habrá acompañado Mamá dame cien pesitos Y como principio borraré su nombre Con una lágrima en la garganta Toda la noche oliendo a ti Muotiendola Listo,isto, chino, chino, fino, filipino La misma cama soñará Ella y él Ayer te vi A volar, vamos a volar Aquí me colé y en tu casa me planté Otra cola para todos y algo de Déjame volver, volver Si río es por ella, si río es por ella Ahí se va mi última canción Ahora que sobra el dinero, ¿dónde están tus besos? Mi rey era un monstruo de piedra Vete o me voy, vete o me voy, vete Bacarillo, bacarillo, bacarillo volado en un coprecito de... ¿Qué es de amor? No se toca Palabra de honor, no haré un escándalo, no temas Bajaritos a bailar cuando acabas de nacer Tu colita es de mover Chin, 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 para un pájaro Me marcho sin pedirte nada Y tú de mi parte... Ahora que estuviste lejos Pude ver En realidad, llega ya, amanece de una vez Claridad, olvidar Te quiero Y es todo lo que puedo comprender Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Y tiene El corazón de poeta Es un gran necio Un estúpido engareído Tú que fuiste feliz A mi lado Con este viejo caballo de pavo Te prefiero a ti, culpable o inocente Pero ven con el alma del muda Con la pura ver... Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer Tu colita es de mover Chu, 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 para un pájaro Las horas que paso contigo el secreto Te diré, te diré No puedo estar sin ti ¿Dónde vas? No tomaba, no fumaba Tampoco quería bailar No tomaba, no fumaba Hola amigos ¿Qué tal os va? Dame la boca Yo quiero que me beses en la boca En la guitarra Dame una copa Si no tengo tus pies Quiero estar en su vida Como él es de mí Escribir en su piel Eres Perdió pelo y piedra Tú no eres más feliz Feliciana Porque no te da la gana Feliciana Tú no eres más feliz Serena gata Bajo la lluvia Lluvia Tus manos frías Como la lluvia Si encuentras En tu camino Tarde o temprano Sí, 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 sí Pero ríe Pimiche 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 Solo que me mentí Pues ya me han hecho tanto Tu vida Tu vida siempre ha sido una mentira Pimiche Pimiche La mano izquierda La mano izquierda va adelante Y la derecha para atrás Siempre te amaré Yo te amaré Siempre te amaré Y los muchachos del barrio Ya viene la magia La magia del tipo Colosal O para ti Quiero ser Que el beso Con el ritmo Todos juntos otra vez A cantar Todos preparando La partida Seguimos ya Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya Ya jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo Soy insensible A heridas de amor Jamás Deja de llorar Llámete a luchar Y la regla Quiero rock Rock Que te divina Quiero rock Rock Que te divina Quiero La regla Cuesta es un juego Y seré la llama De este juego Fuego Fuego Me basta Con un poco De tu amor Mi buen corazón Ayúdame Por favor Me remintió El me dijo Que me amaba Y no era verdad Pequeño pan De chapultepec Todos queremos Verte crecer Dueño de ti Dueño de que Dueño de nada Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo Venezo Abrazando tus cadenas Será porque te amo Vuela que vuela y verás Que eres difícil Por amor 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 Súbete a mi moto Nunca has conocido Amor Será porque te amo Vuela que vuela y verás Que no es difícil volar La maldita primavera Que sueño Somos dos Dos enamorados De un amor De un amor De un amor De un amor Gracias.